O sea que, francamente, buena. Muy entretenida, muy actualidad también, o sea que encantado. Muy bien, muchas gracias. Nada. Me ha encantado, ha sido súper divertido. ¿No os habéis pasado mucha vergüenza? No. No, no. Y verlo desde esa perspectiva ha sido muy... Absorbe mucho más, estando dentro incluso. Ha sido fantástico. Ha sido súper bien. Me ha gustado muchísimo. María nunca decepciona. De verdad. Me ha encantado. Lo mismo, la verdad. He reído, llorado. Ideal. Todo junto. Todo junto.